Grata sorpresa ha causado a todos los que transitan por la carretera Ixtapa-Las Palmas observar el monumental árbol navideño que instalaron en el exterior del reclusorio de Puerto Vallarta que mide 16 metros de alto por 30 de circunferencia. Incluso hay quienes se detienen para tomarse la foto del recuerdo, pero todavía más significativo es porque fue elaborado por las personas privadas de su libertad con material de reciclado y con 9500 luces LED. El director de este centro penitenciario, ubicado al norte de la ciudad, maestro Jorge Eduardo Díaz Santana Vásquez, con satisfacción indicó que este tipo de actividades demuestran que siguen trabajando en el programa por la segunda oportunidad. Esto surge porque una persona privada de su libertad realizó un árbol que llama nuestra atención en el cual utiliza mil botellas de reciclado, entonces por demás fue algo muy bonito, los motivamos, platicamos con ellos y lo quisimos hacer más grande. Actualmente dentro de sus enormes paredes se encuentran 561 internos, 40 mujeres y 521 hombres, quienes también celebran Navidad. Tenemos la proyección de películas, en lo particular por cada módulo hay posadas que llevan piñatas, sus bolos, pastel, además de que los visita su familia. Quiero comentarte que fue muy motivante también lo del árbol porque les platicamos a estas personas que lo realizaron, que toda la gente se está parando, se está tomando fotografías, entonces para ellos es un proyecto muy motivante y también es el reflejo de lo que se está viviendo adentro, porque adentro como tú bien sabes apostamos a las segundas oportunidades, es una manera de ocuparlos, de motivarlos y bueno pues con las festividades se siente el ambiente navideño. Para Nochebuena y fin de año les preparan una cena especial que los presos la esperan con gran emoción. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias.